¿Sabes por qué te traje aquí esta noche? Este césped será mi jardín un día. Y esa de allá, pronto será mi casa también. El castillo de Edo. Dime, muñeca, ¿qué te parece ser parte del harem de mi corazón? No te entiendo. Si quieres saber todo sobre mí. Deberías leer eso. Sigue leyendo. Esa es mi autobiografía. Sí, el título que le daré es el camino para llegar a ser muy grande. Tiene mis planes, pasados, presentes y futuros. Todo está ahí. Escrito para que todo el mundo se refleje ahí algún día. Y como puedes ver, no estoy satisfecho con ser el segundo mejor en todo lo que hago. Quiero llegar a ser más grande que nadie y que el nombre Nagamitsu se conozca y respete por toda la tierra. ¿Sabes cuál es el nombre más grande en el país por el momento, señor Toku? El shogun Tokugawa. No hay error. Sabiendo esto, subí a bordo de un barco en la provincia de Aki. Y entonces me dirigí rumbo a Edo. En el camino me encontré con un matón a caballo y lo eliminé. Luego, siguió ese amigo Kogarashi. Después de él, empecé a crear una reputación y seguí haciéndolo hasta que la gente de toda la tierra esparció rumores acerca de mí. Solo necesitaba terminar mi plan. ¡Sal y enfréntame, Tokugawa! ¡Oh, no! Llegué tarde. Ahí estaba lamentándome. Y en lo que pensé fue en el castillo de Edo cuando... ¿Sabes? Ese es el castillo de Osaka. Y así es como sucedió. Pero debido a eso, conocí a mi primer seguidor, Ogura. En ese tiempo fue cuando comencé a escuchar rumores acerca de un hombre legendario, quien seguía invicto en miles de duelos. Y el nombre de ese hombre era... ¡Enchiro Maria! Iba a hacer un plan perfecto. Si derrotaba a Enchiro, terminaría con su leyenda de miles de victorias y le daría a mi reputación un enorme valor. Escuela Kenjutsu Dojo. ¡Moria! ¡Ahora te tengo! Llegué muy tarde. Mi hermoso y perfecto plan se fue directo a la basura ese día. Supe por los discípulos que quedaron que Enchiro ya había muerto. El hombre responsable de eliminar al legendario e invicto a Enchiro no fue otro que su mejor estudiante. No puedes permitir que un hombre que se atreve a matar a su propio maestro tome la leyenda de su invicto tutor. Después de eso, decidí poner una nueva leyenda en mi autobiografía. ¡Y está justo ahí! Matar al traidor con la leyenda de invicto. Cuando yo derrote a ese cobarde, mi propia leyenda hará eco por todo el país para que todos la escuchen. ¡Viva Nagamitsu! Cuando derrote a este hombre, todo lo que he soñado se hará realidad. Cuando comparto este sueño, la gente debe pensar, ese Nagamitsu es un solitario. Y admito que a veces estoy solo, pero este es el camino que he elegido. Y si debo vivir esta vida solo, entonces la viviré dentro de ese castillo.